El asesino de la actriz y Miss Venezuela 2004, Mónica Spinn, murió en la cárcel El Dorado, en el estado Bolívar, donde permanecía recluido. La información la dio a conocer el periodista Davis Ramírez en su cuenta de Twitter. Cuenta que Gerardo José Contreras Álvarez, alias El Gato, murió el pasado 13 de julio tras padecer tuberculosis. ¿Cómo se te ocurre hablar de mí y de mi familia, mis espaldas igualadas? Contreras estaba condenado a 26 años de prisión por homicidio calificado. Mónica Spinn y su esposo fueron asesinados la noche del 6 de enero de 2014 a causa de un miguelito supuesto en la autopista Valencia-Puerto Cabello, a la altura del sector El Cambur, de estado de Carabobo. El vehículo donde se trasladaban junto a su hija se asidentó. Cuando este era remolcado por una grúa, llegaron delincuentes al lugar y lo ultimaron. La pequeña hija sobreviviente al crimen de sus padres se encuentra bajo el cuidado de los abuelos, quienes se llevaron a los Estados Unidos tras recibir la patria potestad.